En España, el tren de alta velocidad entre la histórica ciudad de Grenada y la capital de país, Madrid, realizó este miércoles su primer viaje comercial después de 10 años de obras. La nueva línea, cuyo proyecto arrancó en 2009, estuvo dotada de una inversión de 1.675 millones de euros, dedicados, entre otros aspectos, a la construcción de los 31 viaductos y 7 túneles que unen a los dos municipios. El nuevo tren de alta velocidad realiza el trayecto en 3 horas y 20 minutos, 50 minutos menos que el anterior formato, que obligaba a los viajeros a realizar una parte del viaje en tren y otra en autobús. La línea mantiene su rumbo hasta la ciudad de Antequera, en Málaga, para aprovechar las infraestructuras ya existentes, pero en vez de continuar en el citado autobús, sigue hasta Granada en la nueva línea de 122 kilómetros de longitud. De esta forma, el tren se convierte en la forma más rápida de moverse por tierra entre Madrid y Granada, dos ciudades separadas por unos 360 kilómetros en línea recta. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizó el martes un primer viaje inaugural y remarcó los beneficios de esta nueva infraestructura. El gobierno español planea continuar expandiendo las líneas de alta velocidad y está previsto que en los próximos años lleguen a Galicia, Extremadura y País Vasco. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!